¡Invito a todos! ¡Pues claro, hombre! ¡Epa eso lo has ganado! ¡Ya te vas, soy del furo! Oye, Manu, ¿por qué no te tocas algo para celebrar? ¿Para celebrar qué? Si bien aquí no existe más que desgracias. ¿Desgracias dices, Tobin? Sí, ya te diría yo a ti ya lo que pasa. Que te va a picar en el bolsillo y a mí del corazón. Pues... Dísnos algo en verso ahora que te has hecho versolari. No soy mal versolari yo, ¿eh? Se tendría que me contestarías. ¿Tú, por favor? Sí, yo. Bueno, Johnny, pues venga, di lo que quieras, que yo te contesto a lo que ha la falta, venga. Chiquito de arricorri, bravo José Miguel, Ábrete ya los ojos que hay que mirar y ver. Partido te ganaste y me pareste bien. Pero con la familia y demás las desperté. Chucho un inamor y nieta, te gracias por el favor. El fuego y la familia, bien rondo vito yo. Garo porque de juego, buenas poejas doy. Y en casa soy el amor. Y ahora seré mayor. Del amor, eh, del amor. Hasta que te eche y la maja. Si es lo que es lo que es lo que hace. Yo mi enamoré mi etá, ya sé por dónde vas. ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¿Cuándo un mujer me diga, se la disfrutaré? ¿Y cómo soy más joven, le tengo a quererte? ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¿Tú piensas que mi tío luego se va a atrasar? ¡Dandana, cita! ¡Que se quieren como dos Romeos y dos Julietas de esas! Mira, Choni, que si te mientes y que si no es verdad... Ya te dije yo que te iba a picar. Miles de duros se te escapan. Miles de duros, miles de infusiones. ¡Tonto, tonto de mí! ¡Panamán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!